Cristo me hizo libre, para adorarle, para alabarle, libre me hizo el Señor, libre me hizo el Señor, libre me hizo el Señor, para adorarle, para alabarle, libre me hizo el Señor, amén, gloria al Señor, vamos ahora a la palabra de Dios, amén, la palabra de Dios que no falla, no miente y no pasa de moda, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, confíe usted en la palabra de Dios y haga lo que la palabra de Dios dice, amén, no haga lo que el hermano le dice, la hermana le dice o consulte con el hermano, porque la Biblia no dice que tenga confianza con el hermano, si la Biblia dice que tenga confianza con el hermano, tenga confianza con la Biblia, te dice que no tengas confianza, eso he hecho yo desde que me he convertido, yo confianza con hermanos, hermanas no tengo, los aprecio como hermanos y hermanas, pero una cosa es confianza, conversar como si el hermano fuera igualito que yo, o yo igualito que el hermano o la hermana, se conversa pero guardando sus, como se llama, su lugar de cada uno, ¿quién vive? primeramente que yo, siendo mundano, yo no me confío en el hombre, ya, desde ahí aprendí eso, siendo mundano, en el hombre no confiaba, cuando me convertí, leí la Biblia, esto es lo que yo pienso, dije, y lo voy a seguir haciendo y lo sigo haciendo, yo no me confío en nada, que venga, que por aquí, que por acá, peor todavía con eso, aleluya, que venga y me trate mal, con eso confío en más, a veces vienen que para aquí, que pastor de los pastores me decía, bueno, para él se murió, se lo llevó el diablo, ¿de qué le valió que me diga pastor de los pastores? para agradarme a mí, pues, pastor de los pastores me decía, hasta que se murió borracho y al infierno, gloria al Señor, ¿quién vive? ¿quién habla por ahí? por ahí, parece que escucho una vez, mira, ya, vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 16, versículo 21 adelante, y aprenda la palabra de Dios, aprenda del Señor Jesús, el Señor Jesús dice, aprender de mí, el apóstol Pablo dice, aleluya, ser imitador de mí, como yo de Cristo, gloria al Señor, imite a uno que imita a Jesucristo, si no imita a Jesucristo, ¿para qué? pues, no te confío, gloria al Señor que a mí ven, ya encontraron, ahora son miembros, yo creo que los miembros son rapiditos, ya, aleluya, me gustaría bajar por allí a conversar con los hermanos, a preguntarle un versículo bíblico, hacer ejercicio espiritual, y voy a orar para bajar un día, con micro por ahí, a ver hermano, dígame un versículo bíblico, hermana, dígame un versículo bíblico, o les voy a dar la cita, y ya, para que lo busquen, eso es bueno, para que se prepare, y una vez llegué a una iglesia así, yo llegué primera vez, y a ver si alguno que nos visita, quiere saludar a la congregación, dijo el pastor, y yo estaba visitando primera vez, pase acá, me dijo, pase, algunas palabras, un saludo para los hermanos, ya les saludé, en el nombre de Jesús, y les dije, dice la palabra de Dios, y aquí os envío como ovejas en medio de lobos, ser prudentes como la serpiente, y sencillos como la paloma, yo la vendí hermanos y listo, y pues me volví a sentar, pastor de frente, dice el niño, este hermano que nos visita, tiene sabiduría de Dios, yo tenía un mes en el evangelio, pero yo sabía ese versículo bíblico, usted, ¿cuántos años tendrá, y no sabe ese versículo bíblico? no sabe ni a dónde está, que me vea, aleluya, el pastor dice el niño, y yo también, dice el niño, dijo, este hermano tiene sabiduría de Dios, pase, me senté, y ese hacía pues este, ese tipo de ensayos, o sea, como si fuera un ejercicio, que es la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, San Mateo capítulo 16, versículo 21 adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, Jesús anuncia su muerte, desde entonces comenzó Jesús a declarar, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los escribas, de los principales sacerdotes, y los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día, entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor ten compasión de, ten compasión de ti, en ninguna manera, esto te ha contestado, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, entonces Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y siga, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará, porque qué recompensa, porque aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdire su alma, o qué recompensa dará el hombre, por su alma, porque el hijo del hombre, vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, conforme a sus obras, de cierto es, de cierto digo, que hay algunos, de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que, hayan visto al hijo del hombre, en su reino, amén, levantemos la mano, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios, y paz celestial, Dios de los cielos, y la tierra, te doy gracias, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, confirma Señor, confirma tu palabra, que no regrese vacía, mi Dios, ayúdanos Señor, danos entendimiento, sabiduría de lo alto, abre nuestros corazones, abre Señor nuestra mente, para que tu palabra, mora en nosotros, mi Dios, ayúdanos Señor, alimenta nuestras almas, en el nombre de Jesús, y reprendo todo espíritu, del demonio, como dice tu palabra, en mi nombre, echarán fuera demonios, los hechos, fuera en el nombre de Jesús, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, llame, gloria a Dios, alegrito, tomen asiento, siéntese los hermanos, y hermanas, que se encuentran, en la casa de Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, aquí en la sede nacional, gloria al Señor, allá tuvimos bautizos, cuantos están aquí, que se bautizaron allá, levanta la mano, oye, 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 cuantos, tan poquitos, pero si son cientos, los que se bautizaron, habrán venido, unos 10 tal vez, y los otros, donde están, que me van, hay que participar, del culto de doctrina, ya, para que aprenda doctrina, y el diablo no te engañe, tenemos un enemigo, que se llama, diablo y satanás, él es el que engaña, aquí está, engañándolo a Pedro, aquí lo engañó a Pedro, aleluya, aquí dice la palabra de Dios, en el 28, de ciertos digo, que hay algunos, de los que están aquí, aleluya, cuantos están aquí, levanten la mano, está hablando de nosotros, no de los, que estaban hace dos mil años, y ellos ya no están aquí, están allá, su cuerpo está en sepulcro, su alma está con Dios, porque ellos se han salvado, salvo uno, que se fue a su lugar, Judas, aquí estaba Judas, aquí todavía Judas, no había entregado al Señor, todavía no había muerto, ahora estaban los doce, uno de ellos, porque no era de Dios, y el Señor lo había escogido, y lo había puesto de tesorero, aleluya, quien vive, así también yo estoy pensando, poner a alguien de tesorero, aleluya, pues voy a orar, se pone al, 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 al más ladrón, ahí se le pone, porque eso dice la Biblia, Judas era ladrón, y a ese ladrón, Jesús lo pone de tesorero, por ahí hay uno, que da un testimonio, de un tal, este, de la cruz, no sé cómo se llama, y a ese, gloria al Señor, ese da testimonio, de un predicador, el predicador dice, como un fideíto, delgadito, aleluya, y predicaba, y predicaba, y este, no sé cómo se llama, pertenecía a una banda, de ladrones, creo que es de Estados, de Puerto Rico, ya, pertenecía a una banda, de ladrones, y a esa banda, de ladrones, este predicador, entraba allá, a pericar, y le pegaban, le golpeaban, y querían matar, lo amenazaban, y él decía, aunque me mates, cada pedacito, de mi cuerpo, te va a decir, Cristo te ama, aleluya, usted podría decir lo mismo, no, te dan una paliza, Cristo te ama, si es que tu la, pues un delincuente, aleluya, pero si te da una paliza, el Señor, también Cristo te ama, pero, ¿quién vive? pero hay que, convertirse de verdad, pues ya su nombre, entonces, este, sabía que, que no gustaban de él, pero él, había orado a Dios, para de todas maneras, ganarse, a esos delincuentes, eran terribles delincuentes, de la cruz, no sé cómo se llame ese, ahora es predicador, entonces, el hombre, se le ocurre hacer una campaña, en un lugar, y ellos atentos, aquel hombre, que ellos le pegaban, lo maltrataban, y él siempre los buscaba, se pone de acuerdo, oye le dicen, en tal lugar, va a ser una campaña, ese evangelista, vamos, y robamos, las ofrendas, después que termine el culto, a eso habían ido, ya, y el predicador, se pone a predicar, a predicar, a predicar, y luego, pide ofrendas, y al pedir ofrendas, da la orden, del que el que pasa, con el alcoli, sean ellos, los de la banda, tienen sus nombres, y aquí van a pasar, el julano, de tal, con su banda, a predicar, a predicar, y ahí se los puso, a predicar, a predicar, a predicar, entre ellos, dicen, este predicador, está loco, que le pasa, sabe que somos ladrones, y nos mandan, que recojamos las ofrendas, ahora, para que, para que, vea que no lo vamos a hacer, no lo vamos a tocar nada, y no tocaron nada, y después, se convirtieron al evangelio, en esa campaña, que me ven, después, hombre, cambiado, él se convierte, porque, ellos le dijeron, este, sabe que nosotros, somos ladrones, y que no vamos a robar, la ofrenda, pero no, no voy a robar, ni un sol, dijo, ni que cruce, llámese, no vamos a tocar nada, y le pasa la voz, no van a robar, ni un sol, nada, le vamos a demostrar, el predicador, que no vamos a tocar nada, nos manda, que recojamos la ofrenda, porque sabe que somos ladrones, y él sabe, que no vamos a robar la ofrenda, aleluya, que envió, eso decía él, pero, el predicador, sabía, que con ese testimonio, los iba a ganar, y yo, superó ahí, recogieron la ofrenda, la llevaron, a su sitio, no se agarraron, ni un sol, y después, cuando quien quiere aceptar a Jesucristo, ellos pasaron, aleluya, y les oraron, se convirtieron, y ahora es un gran predicador, no sé si ya habrá muerto, se llama Nike Cruz, y se da testimonio, aleluya, y él habla del predicador, pero con un palillo, dice que andaba por ahí predicando, y le dábamos duro, lo dejábamos ya, al borde de la muerte, pero decía, Cristo te ama, Cristo te ama, lo amenazamos, que lo vamos a matar, y él sigue diciendo, cada pedacito, que ustedes me hagan, cada pedacito de carne, le va a decir, Cristo te ama, ¿quién me ve? Cristo, ese predicador, dispuesto a morir, por causa del Señor, Jesucristo, y a su nombre, ya dice de cierto, hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que haya visto, al Hijo del Hombre, viniendo en, su reino, amén, ya, él le dijo a los discípulos, pero aquí no está, es que él no habla solamente, a sus discípulos, o para esos tiempos, él está hablando, para todos los, tiempos, y que la palabra de Dios, es para todos los tiempos, esta palabra es para ahora, para estos tiempos finales, ya, que cuando Cristo venga, a llevar su iglesia, no todos vamos a estar muertos, está anunciando, que van a haber personas cristianas, que están guardando la palabra de Dios, y van a ser arrebatadas, en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre con el Señor, ahora Señor, y esto se va a cumplir, al pie de la letra, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, ahora Señor, de cierto digo, que hay algunos, de los que están aquí, aleluya, cuando dice aquí, no quiere decir, que están ahí en Jerusalén, él está predicando allí, pero como esta escritura va a quedar, para nosotros también, nosotros somos los que estamos aquí, nosotros llegamos a morir, todavía no viene Cristo, para los que van a venir después, son los que están aquí, o sea que cuando él venga, no todos van a estar muertos, así de más claro, que me vean, aquí dice la palabra de Dios, desde entonces, comenzó Jesús, a declarar a sus discípulos, que le eran necesarios, ir a Jerusalén, y padecer mucho, de los ancianos, estas cosas, no le hablaba el mundo, hay cosas, que el cristiano, no debe hablar al mundo, y hay cosas, que si puede hablar, ya, estas cosas, no, no hablaba el mundo, le hablaba solamente a sus discípulos, y no le habló una vez, y no le habló varias veces, ya, glora al Señor, entonces Pedro, tomándolo aparte, lo saca de los doces, maestro ven para acá, aleluya, ven maestro para acá, y por qué no dijo delante los dos, aleluya, le pide decirle delante los doce, pero el diablo es diablo, el diablo, le puso a Pedro, si le dice delante los doce, uno de los doce, te va a reprochar, uno de los doce, se te va a levantar, entonces para eso, jálalo para acá, acá lo agarra solito, que me ve, lo llamó aparte, y le dicen, glora al Señor, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti, que en ninguna manera, esto te acontezca, esta es una mala conversación, aleluya, las malas conversaciones, corrompen las buenas, costumbres, por eso no convence, sino más, no, pero ese hermano, pero a la hermana no se le puede meter el demonio en cualquier momento, mire, y se desamangue, y se le metió el demonio, está pidiendo plata a personas jóvenes que no conocen, ahora Señor, en otra manera, está buscando algo, que no es tanto la ayuda, sino está buscando algo, algún placer carnal, él está, dando la llave, así de sencillo, está donde le entra, y eso no debe ser, el Señor Jesús, no nos ha llamado para inundicia, sino para santificación, la mujer se ha bien edificado, su casa malanesia, con sus manos, la derriba, esa mujer pidiendo, dádivas, está derribando la casa espiritual, que Dios ha puesto en ella, ¿quién vive? A su nombre, Aleluya, por eso la Biblia dice, que no te confieses en los hermanos, y eso Jesús, lo tenía bien en cuenta, ¿a dónde dice que no te confieses en los hermanos? Abra su Biblia, ¿a dónde? de Jeremías, ¿qué más? Capítulo 9, ¿qué más? Versículo 4 adelante, ¿ya? Aleluya, Jeremías, capítulo 9, y grábeselo bien eso, no converse con hermanos, por conversar, nada, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich yo era este colaborador allí en la otra iglesia me escuchaban por la radio y se convertían por la radio y una vez del busco había llegado un hombre que se había convertido a preguntar por mí quiero conversar con el hermano córdoba yo lo escucho y todo lo que habla está en la biblia y yo me compré una vida y me convertí por la radio porque las oraciones para que se conviertan y quiero conversar con él pero como yo estaba haciendo radio y él ya se iba me dejó por ahí dos quesos dos que eso mejor aleluya no le trajo al pastor porque el pastor no lo escuchaba me escuchaba a mí los programas radiales aleluya cuando llegué a venir uno del bus por barbudo porque todavía no tenía doctrina aleluya y dice que lo escucha hermano córdoba y le ha dejado esto y me tengo una voz sabiendo su nombre aleluya y así pues entonces por qué porque agradas a dios sabemos que los que ama a dios qué cosa todas las cosas te salen chicas o qué te salen bien pues sabemos que a los que ama a dios todas las cosas les ayudan para bien para bien pero si yo me pongo a conversar con los amores usted que va a acontecer eso no usted cree que yo estaría acá predicando a usted tampoco menos yo nunca conversaba con hermanos a veces el pastor me mandaba hacer una visita ya me iba a tomar mi carro por ahí aparecía una una señora mal casada hermano córdoba y a dónde se va el pastor me mandaba hacer una visita y se va solo no no me voy solo me voy con el señor jesucristo volteaba un lado media vuelta y se iba quería que le diga vamos aleluya imagínese cómo voy a ir yo con una mujer si el pastor me está mandando a mí solo ya yo siempre he cuidado mi salvación hasta cuando era mundano yo me cuidaba yo haciendo mano daba lugar aleluya y siendo cristiano mucho mejor solamente que me conecté con cristo y sigo el camino que sigue haciendo porque yo haciendo mano daba lugar a la carne que me ven entonces esa experiencia yo la tengo pues hay hermanos 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 también que quieren conversar quieres conversar conversa con el que quieras o habla la palabra a dios ya entonces yo siempre andaba solo caminaba solo a veces trabajábamos en la oración gru pero yo cuidando cuidando mi boca nada de confiarme en los hermanos y a su nombre y hasta que me encontré este pasaje y me gustó y me sigue gustando toda la palabra de dios dice así jeremías jeremías 9 4 me gustaría hacerle leer a alguien pero no voy a leerlo para todos guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza grave si lo bien hizo ya usted habló mal de alguien y está suspendido cuando venga me va a decir esta palabra de memoria cuando la dice de memoria le voy a dar un examen para que responda unas 20 preguntas de la biblia ahí va a poder regresar como miembro ya mientras tanto no se aprende este versículo si es que pica con esto porque con esto pecan muchos con esto pecan muchos las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres pero si es mi hermano mi hermana pero si al hermano se le mete el diablo o no se le mete o está como como aquel pastor como se llama este Alberto Santana que predicaba que el diablo no se mete en un cristiano y se le metió a él y para siempre porque ya no se le escucha más el diablo se mete al hermano o la hermana y usted no sabe cuándo se le ha metido el diablo aleluya entonces por eso hay que evitar Jesús quien le dio un consejo diabólico quien le ha hablado a Jesús que no muera pero pero que cosa es apóstol que andaba con Jesucristo y el diablo se le metió estando con Jesucristo usted también está con Jesucristo pero igualito se le puede meter que me ven por cualquier falla que el diablo ve el diablo se te metió usted escucha un programa que no es de Dios y comienza a decir que bonito predica este pastor eso le ha pasado al que hablé ayer que bueno sabía de ese que tenía un folleto así él sabía la mujer hoy ya hemos hablado la mujer le decía dile al pastor no es un sueño que el hombre ha tenido y no sé qué aleluya el diablo se le metió así de sencillo ya su nombre el diablo se mete busca ocasión y se llega a meter pero se le metió el diablo para darle un consejo a Jesucristo que no tenía que darle le estaba enseñando a Jesucristo que no obedezca a la palabra de Dios porque de él estaba escrito la palabra de Dios que él iba a morir que me ven y Jesús guardaba bien esto que dice guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga en ningún hermano tenga gloria señor aleluya y esto no solamente para la iglesia dice para todo el que quiere salvar su vida los está escuchando católicos haga esto no se confía usted nada aleluya que me ven y por qué Dios dice que ningún hermano tenga confianza o ningún compañero porque cada hermano aleluya engaña con palacia esto era el pueblo y reba y nosotros no tenemos que hacer lo que hacía el pueblo de Israel Dios nos perdonó Jesús nos dice arrepentíos y creen en el evangelio si no os arrepentís vas a perecer ahora señor comenzamos a hablar mal de alguien traeremos esta palabra y quedamos igualito que a los judíos ahora señor porque todo hermano engaña con falacia y que más y todo compañero anda que calumniando ya su nombre anda calumniando aleluya ese pasaje gráveselo bien y con que peca con la lengua por eso la biblia dice en proveedios en la lengua está el poder de la vida y del de la muerte usted guarda su lembra guarda su alma usted está chi 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 usted está quemándose la lengua es un pequeño miembro que enciende todo un bosque allí de Santiago la lengua es un miembro bien pequeñito pero eso te enciende todo el bosque cuando no la podemos dominar hay que saber dominar la lengua el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo no sabe dominar su lengua su cuerpo no lo puede tampoco dominar quien vive y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbrado su lengua hablar mentiras se ocupan de actuar perversamente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres es perversidad por eso no recomiendo estar conversando o hermano entre hermanos tiene algo que conversar convence la palabra de Dios quiera hacer un negocio bueno hable del negocio pero no hable de los hermanos que están que usted no lo ve no se ponga a despoliticar los hermanos nada aleluya quien vive ni tampoco quitarle la criada de su siervo porque la Biblia dice no desearás la criada de tu prójimo dice así o no y algunos le quitan la criada de su prójimo aleluya por aquí hay una por aquí hay una que trabajaba conmigo y aquí ya se la quitaron porque la envenenó en el oído y Dios le da una oportunidad a la joven para que para limpiarla tiene que reconciliarse con el que le envenenó y no espere que el que le envenenó le pida perdón porque el Señor le dice a ella para que sea salva que pida perdón y le perdone eso debe de ser quien vive le manda ya no trabaja conmigo porque desde allí ya le metió veneno lamentablemente aleluya quien vive dice seguimos hablando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbrado su lengua a hablar mentira se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañores no quisieron conocerme dice Jehová algunos no conocen a Dios por el engaño pues no lo conocen Pablo dice que algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo ya su nombre que más dicen aleluya por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos y aquí yo los refinaré y los probaré porque que más he de hacer por la hija de mi pueblo ahora señor saeta afilada es la lengua de ellos engaño habla cada uno su boca dice paz a su prójimo y dentro de sí pone acechanzas aleluya no sé de castigar por estas cosas dice Jehová de tal nación no se vengará mi alma que me ven Dios está hablando de su alma porque Dios tiene alma aleluya nosotros también tenemos el alma y como es el alma que tiene Dios la tenemos nosotros por eso Jesús ha venido a salvar él el alma donde Moisés dice que él va a venir a salvar su alma de que le vale al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma y a su nombre el alma es lo eterno es lo que venía a salvar Jesucristo aleluya volvemos ahora a donde vamos a pasar ahora a San Marcos vamos a hablar algo de los escándalos pero antes de hablar de los escándalos aquí quedan suspendidos dos miembros son esposos máximo perleche capuñay maría gloria suñe eneque quedan suspendidos y cuelguen cuelguenlos en youtube así como colgó el escándalo en youtube cuelguenlo también en youtube a esto por escandalizar el evangelio me han suspendido dos años cuelguenlo allí en la iglesia aprende a botar la cosecha para que sepan que aquí no se tolera el escándalo estas dos personas se ha casado su hijo increíble está bien ellos pueden ir a la fiesta si pueden ir a la fiesta pero no estar bailando ni tomando ni brindando van para representación y hablar de Dios pero no ha ido si no hay en su misma casa y tan hipócritas son estos que me dicen pastor no lo hemos hecho en la casa le hemos hecho frente a la casa aleluya peor todavía porque en tu casa todavía puedes pasar desapercibido pero hacerlo frente y hay algo que está mostrando que allí hay algo y los curiosos van a ver que cosa hay y se murió el dueño la dueña o que porque cuando se muere alguien no quieren velarlo adentro porque es chiquito entonces lo sacan afuera al velatorio es así o no por ahí por la calle entonces allí se casó su hijo su hija no sé quién fue y sacan afuera para hacer un toldo así para la fiesta y los incrédulos se están mirando y está escandalizado el evangelio por ahí ya aleluya y como hay uno que se ha cogido a la confesión sincera aleluya ya comenzó a vomitar hoy día es igualito que el poder judicial tú has hecho esto pero si tú entregas a tus cómpleces va a ser rebajada tu pena ¿sí o no? igualito también acá ya para que para que sigas como miembro tienes que vomitar porque tú no es que te dio el papel el te lo ha dado Dios te ha permitido eso porque tú tienes algo que hablar y comenzó a hablar hablar y hablar aleluya ¿quién vive? y habló y ahí habla de este pastor quiero decirles ya se han hecho una fiesta allí al lado de la casa de mi papá ahora señor y han estado tomando allí que salud que por el matrimonio de tu hijo y así chocándose con los impíos y ahí estaban tomando chicha bueno pueden tomar chicha pero sin alcohol allí no estaban tomando chicha sin alcohol estaban tomando chicha alcoholizada también tomaban vino también se puede tomar vino pero vino no fermentado y ahí estaban tomando vino fermentado aleluya ¿quién vive? lo van a poner en youtube esto también que estoy predicando ya aleluya porque esa fiesta la han puesto en youtube ven maravilla estos siervos siervos de que de dios no puedo porque lo voy a ofender a dios siervos del otro se llama máximo perleche capuñay maría gloria suñe eneque para que pongan también sus nombres ahí ya ¿quién que quieren ser salvo? así como puso en youtube usted para que yo te perdone tienes que poner también la exhortación que el pastor donde perteneces te está haciendo ¿ya? si no ¿para qué lo pusiste en youtube? ahora tienes que poner en youtube esto cuando lo pongas en youtube esto que te está cayendo ahí vas a volver de aquí a dos años como miembro si no ahí nomás te quedas que me ven porque es mucho escándalo demasiado escándalo ese es un escándalo los vecinos están mirando que maravilla miembros de la iglesia se aprenden a botar la conchicha miren lo que hacen aleluya que me viva vamos a leer san marcos capítulo 9 versículo 42 adelante y grábeselo bien esto ya y deje de escandalizar el evangelio viva como sabio y no como necio redimiendo bien el tiempo porque los días son malos abra su biblia rapidito rapidito ahora su biblia haces para eso lea la biblia también en su casa y cuando lee la biblia sepa en que libro leyó y que capítulo y que versículos y ya después rapidito vas a ver donde está porque hay algunos que no saben ni a donde está el nuevo testamento ni el antiguo testamento buscan la cita bíblica que están en el nuevo testamento a veces la buscan en el antiguo testamento igual que los curas había un cura que estaba enseñando que los evangélicos erramos porque somos ignorantes a la biblia y él tenía una biblia ahí y la biblia ahí está en tal lugar estaba hablando de Pablo los ejércitos de Pablo están en el antiguo testamento él agarró en Génesis su biblia la volteaba la volvió a botar la volvió a botar y aquí está decía a donde no la leyó porque no la encontró era un cura por televisión saliendo cuídate de los curas no tengas confianza en ningún hombre y encima dice que nosotros somos ignorantes a la escritura aleluya quien vive ahora señor acá dice la palabra de Dios escucha cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar si tu ojo te fuera ocasión de caer corta si tu ojo no si tu mano te fuera ocasión de caer corta la mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga es el infierno en el infierno el fuego nunca se apaga ahí hay gusanos y al mismo diablo lo atormentan hay gusanos en el infierno hay gusanos aleluya y el pavilo nunca se apaga ahí será el lloro y el crujir de como te vas a crujir de dientes pues si estás quemándote tu cuerpo se está tu alma se está quemando tu cuerpo está enterrado pero tu alma y después va a resucitar tu cuerpo y se va a necesitar tu alma así de sencillo ya no vas a estar en el infierno sino vas a estar en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles Mateo 25 ahora su biblia que dice el señor jesús acá ahora señor aleluya gloria al señor Mateo capítulo 25 versículo 46 amén dice irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna hay dos lugares para el hombre y la mujer irán estos al castigo eterno quienes son estos los cabritos los cabritos ojalá no hayan cabritos acá y si hay que no haya muchos la biblia habla de cabritos en otro pasaje habla de paja pero es lo mismo en otro pasaje habla de las 5 virgenes insensatas es lo mismo virgenes insensatas paja cabritos es lo mismo ya si no que yo los manda o tibio es lo mismo por cuanto no eres ni frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca es cuando cuando venga arrebatar silencia va a ser arrebatado pero no para arriba sino para abajo y a su nombre a su nombre gloria al señor aleluya 41 que dice entonces irá también a los de la izquierda apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles preparado para quien para el diablo y sus ángeles preparado para el diablo y sus ángeles ya su nombre el infierno el lago de fuego está preparado él ya no tiene opción de perdón escuchando por la radio tiene el más grande salvo cuando acepta jesucristo y se arrepiente el señor jesucristo se acercará a vosotros arrepentíos y creer en el evangelio el pecador por más grande que sea su pecado tiene esperanza en Cristo Jesús mejor es pero vivo que león muerto y es la vida porque el perro que se murió ya se fue al infierno que vive pero quiere decir que muere en pecado así de sencillo esos son los perros aleluya y mientras está vivo ese pecador tiene esperanza que acepta jesucristo y se aparta del pecado y a veces Dios ama a esos pecadores y le da oportunidad yo conocí un pecador que hablé hace un momento era amigo de la iglesia llegaba nos alquilaba radio lamentablemente esa radio desaparecía radio imperio ya no sale todo primero murió la dueña y de ahí la radio para abajo después muere el hijo que estaba sacando la radio y como Dios quería que el hijo siga en su trabajo con la radio me lo mostró un día él siempre se morraveaba cada 15 días y 15 días sano con un amigo ya que es técnico de radio siempre andaba al bodoso y una oportunidad yo tuve un sueño y ese sueño de Dios porque Dios me habló y yo conozco la voz de Dios y ya lo encontré por ahí por la radio por como se llama esa calle bueno ya me olvidé voy a ir cerca a la iglesia la iglesia lo encontré primero al al olivo olivo así y me dijo pastor y pasó así todo borracho y más atrás venía el dueño de la radio ese sí venía así que se movía para acá para allá me reconoció levantó la mirada pastor de los pastoras me dijo y me dio la mano cuando me da la mano escucho la voz de Dios que me dijo dile que le doy la última oportunidad en otras maneras se volvía a emborrachar y se moría y se perdía y así fue cuando yo lo soñé él no estaba borracho él siempre iba a la iglesia pastor he venido a ayudarle a su hijo en la computadora ya le dije pero antes que le ayudes a mi hijo te voy a contar un sueño que tenía anoche y ese es Dios el que está te está hablando porque quiere salvarte y tú salvación corre peligro y ya le conté el sueño así como estoy hablando y me dijo ya pastor ¿sabe qué? yo voy a venir con el oliva me voy a convertir a Jesucristo y voy a venir todos los días que usted se va a aburrir de nosotros pero de Jehová y la respuesta de la lección ¿estaba bien? él no tenía que esperar ni un segundo más él allí hubiera dicho pastor óreme entrego mi vida a Cristo en estos momentos si ella me está diciendo que si me muero pues me voy al infierno porque ese fue el mensaje yo ni un minuto más sin Jesucristo él dijo cualquier día voy a venir con oliva hasta ahora estoy esperando aleluya y nunca va a llegar porque ella se murió y está al infierno lamentablemente pero Dios quiso salvarlo Dios quiso salvarlo él no era miembro nada ayudaba a la iglesia ayudaba gloria al Señor no porque ayuda a la iglesia se va a salvar no nada él ayudaba ahora ¿cuál sería su corazón? ¿por qué ayudaba? claro nosotros tenemos programa en su radio ¿te me ve? ya yo oraba por esa persona Señor salve a esta persona y como está orando Dios le manda el mensaje para quererlo salvar pero él no lo creyó y pasaron unos días se vuelve a emborrachar en esa borrachera muerto lo mataron borracho ¿te me vean? lamentablemente estaba borracho un chifero lo agarró con un cuchillo de chifa primero por atrás tres cuchilladas y como el otro se voltea por acá le metió y un momentito llevándolo en el taxi al hospital agonizó lamentablemente sin salvación ¿quién me vean? Dios yo lamentaba mi esposa también porque lo conociamos mi esposa oraba Señor ¿por qué? ¿por qué? le quitaste la vida a esa persona si nos ayuda el Señor nos dio un versículo ahí nos dimos cuenta aleluya ¿quién vive? ahí nos dimos cuenta nos dio un versículo preciso y nos habló de borrachos que el borracho es traicionero aleluya eso nos dijo entonces ¿ya qué voy a hacer yo? ¿ya para qué me voy a lamentar si Dios sabe lo que hace? que a veces humanamente nosotros pues lo sentimos para mí Él era buena gente me respetaba pastores los pastores me decían acá ningún miembro ni miembro me ha dicho pastores los pastores hermanos pastores me decían aleluya aquí a mí pero la salvación no es así la salvación es que cuando cuando conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos y a su nombre entonces y aquí hemos leído de cabritos y y los que se salvan los que se salvan el Señor les va a decir venir benditos de mi a la salvación a la vida eterna preparado para vosotros aleluya desde antes de la fundación del mundo amén yo diría que hermano que hermano vamos a al reglamento vemos el reglamento ya aquí en el reglamento dice vamos a vamos a comenzar ahora la parte de atrás porque adelante ya le hemos tocado dos veces pero esta parte no le hemos tocado todavía en la página 73 el próximo alumno también sonido sistema de sonido placa de iglesia pendejo está la cosecha pero ahorita vamos a como vamos a a retroceder vamos a leer lo último escritura de dos naciones dice si no vamos a leer todos los inmuebles donados para la iglesia pendejo está la cosecha solo serán aceptados cuando los herederos estén de acuerdo y firmen la escritura se hará una escritura de compra y venta y no de donación escrita por el valor real del inmueble está escuchando no se acepta donaciones se acepta compra y venta ya ahora señor aleluya el ministerio está basado en la biblia lucas 8 3 a ver que dice lucas 8 3 a ver vamos a ver lucas capítulo 8 versículo 3 quien vive está bien nutrida la doctrina no a quien está gustando la doctrina así seguro aleluya lo dice de labios para afuera de corazón de aleluya que dice 8 3 a ver juana mujer de chusa intendente de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus bienes le servían de sus hay personas así que quieren servir de sus bienes para dios y no se le puede impedir ya pero como sabemos que el diablo pues está perturbando y en el hombre no hay confianza porque la vida dice no te confiesa en el hombre quiere donar ya dona dona el precio que vas a que cueste ese terreno ya tiene un terreno por ejemplo de una hectárea quiere donarlo para la iglesia el pastor ve si le aceita ya si no hay por ahí una iglesia más cerca si hay por ahí le aceita la donación pero el pastor va a vender ese terreno para la ofrenda porque es propiedad de la iglesia ya que se enoje el que la dono es cosa de nosotros no estamos para hacer la voluntad de nadie terrenal sino la voluntad de dios al pastor no lo van a motilar yo doy un terreno para que aquí me haga una casa de oración nada si es necesario se hace la casa de oración si no es necesario se vende ese terreno para la ofrenda así de sencillo hablando de manipulación al pastor ya por ahí se hace campañas de locales de iglesias en diferentes lugares y se anuncia pero ahora ya me están traiendo aniversario sabe de que de cultos familiares y eso ya no voy a aceptar ya me están manipulando sabe que me dicen pastor vamos a cumplir tantos años en el culto tal y quisiéramos este hacer un aniversario ya háganlo pues pero queremos que nos anuncie por la radio aleluya o sea que ellos están mandando al pastor el pastor verá si anuncia por la radio o no lo anuncia ya quiere que lo anuncie ore al señor señor tócalo el pastor para que nos anuncie por la radio gloria señor ahí ya está buscando su propia gloria y algunos quieren campaña por contención no pide campaña sino aniversario aleluya aniversario un culto familiar como se va a hacer aniversario si se estaba haciendo pero ya ahí nomás quedó ahora señor ya patié el tablero ya nomás solamente se va a hacer aniversario en las principales iglesias de las regiones por ejemplo Ancas Casma Cajamarca Cajamarca o bueno allí hay varias iglesias grandes por ejemplo Guamamarca Chota pueden hacer campañas por aniversario pero si es un anexo no nada el anexo quiere hacer una campaña con la autorización del pastor que le da al dirigente por ejemplo de Cajamarca el dirigente se le da al dirigente el dirigente hace su campaña a eso se le puede hacer unos anuncios unos cuantos también porque ya había el culto o sea campaña de campaña de un culto familiar que se los tengan anunciando cada rato a otro perro con ese pastor el pastor es el que ordena los avisos que se hacen ya pero a mi me dice el pastor que nos anuncien por la radio no los anuncio después me están llamando no he escuchado la anuncio aleluya que me ven ahora ya los estás escuchando ya aleluya porque hermanos así pues muy emocionados bueno fuera que hubiera cantidad de gente se hace campaña así bueno hermanos puede hacer campaña se alquila un local de repente en una comunidad a veces ofrecen las mismas comunidades se prepara esa campaña para un día o dos días eso se anuncia pero allí quedó esa campaña y por ahí por Guambamar Cachotas hacen eso y llega gente hasta 500 personas llegan a esas campañas pero un culto familiar a dónde va usted a recibir esas 500 personas y quiere que le anuncie por la radio para qué para escuchar en la casa el hermano Guelano de Tal hermano si no te arrepientes te vas para el infierno ya aleluya quieres escucharme ya me está escuchando lo que quiere escuchar es que les que hayan anunciado la campaña en Guelano de Tal para hacerse conocido que a mí hágase conocido por Dios no por los hombres ya su nombre hágase famoso buscando almas Dios mismo te va a ensalzar espera que te ensalce Dios y no te ensalces tú ya su nombre y ya entonces así ya de aquí para adelante ya aniversario sin culto familiar que quiera hacer una campaña es muy diferente una campaña muy diferente y campaña si hay que hacer para evangelizar aleluya ya de ahí en esa campaña pues si sabe que tenemos un culto familiar por tal lugar o la sede nacional está en tu lugar o la iglesia donde usted quiere congregarse está en tal lugar así es y usted crece con su predicación sigue predicando ganando almas aleluya quien viva y diciendo bien esas almas que usted está ahí en ese culto familiar enseñándoles la obediencia a Dios y respeto al pastor y a su nombre a su nombre me han entendido si ya entonces ya no hay aniversarios de culto familiar no 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 a otro pero con ese hueso y no me manipule a bien que sea mansito y humilde de corazón pero no lo manipule al pastor le doy la mano solamente la mano por ahí dice a los comunitos se le da la mano y se van hasta el cuello aleluya alemán no se le da la mano la mano nada más ya no se vaya usted hasta el codo nada ya su nombre que estamos hablando de las escrituras el ministerio está basado en la biblia en san lucas 19 17 la otra ya lo leímos otro pasaje 19 17 ahora el señor que maravillosa es la palabra de dios aleluya 19 17 dice la palabra de dios y le dijo está bien bien siervo por cuanto en lo poco has sido fiel una donación tendrás autoridad sobre 10 naciones amén le dijo está bien buen siervo este es el que se salvó los que donan también pueden salvarse por cuanto en lo poco has sido fiel una donación te puede salvar en lo poco ese poquito te puede salvar ya en lo poco fuiste fiel tendrás autoridad sobre las 10 naciones poquito más leemos vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas más que maravilla y también a este hijo tú también se sobre también a este hijo tú también se sobre cinco naciones también fue premiado 20 vino otro diciendo señor aquí está tu talento eso sí tenga cuidado aleluya aquí está tu talento qué maravilla aleluya quien vive donde estamos en el versículo 20 vino otro diciendo señor aquí está tu talento la cual he tenido guardado en español mañuelo a dónde la había guardado el baño él la había guardado quien vive aleluya que más porque tuve miedo cuando tienen miedo levanta la mano los cobardes no entran alrededor de los cielos por ese caso usted tiene miedo es íntimo es íntimo que usted puede perder su alma porque el diablo lo conoce que usted es miedoso el siervo de Dios no tiene miedo aunque le corten el cuello el predicador que le predicó a Niguel Cruz se le enfrentó a los delincuentes y los delincuentes lo querían matar pero Dios no le permitía y el predicador dijo aunque me mates me hagas pedacitos cada pedacito de mi carne te dirá Cristo te ama ese se llama ser valiente no hay que no ya no vengo acá porque este me va a matar no, no, no nada el que confía en Dios no lo puede matar mientras Dios no le permite ya su nombre miedoso porque no está confiando en Dios no sabe que Dios es todopoderoso no Dios es todopoderoso para salvarlo a mí cuántas veces me habrán querido matar algunas yo ya la sé a otras no la sé pero cuántas veces me habrán querido matar pero acá estamos que me ven acá estamos tranquilos contentos alegres aleluya porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste aleluya quien vive ese es nuestro Dios entonces él le dijo mal siervo aleluya grabe ese bien y piense y sepa que clase de siervo es usted glora al Señor mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses y dijo al que a los que estaban presentes quitarle la mina y darla al que tiene las diez minas ellos le dijeron Señor tiene diez minas pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y a quien se lo da al que tiene más aleluya aleluya al que tiene más y esa es herencia eterna por si acaso al que más tiene más le va a dar y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado es el tibio es el tibio y a donde se fue este a las tinieblas al infierno glora al Señor aquí dice la palabra de Dios más el siervo por tu propia boca te juro dice en el versículo hay algunos que dicen por su boca muere el pez aleluya en Panamá había uno que cuando yo llegué primera vez el primer culto de doctrina ya se me dijo dale duro porque esto es un pero caza rebelde y me dio la cita bíblica y comencé a darle duro y le comencé a hablar de gálatas los deseos carnales y los deseos del espíritu y terminé mi doctrina después en la noche me llama uno pastor yo ayer le invité jugo le invité a comer sándwich de pavo lo llevé en mi carro a usted y a su esposo y luego ahora me ha dado duro que te he dado duro yo si yo he mencionado tu nombre no ah ya por la boca muere el pez dicen algunos si o no acá está diciendo por tu propia boca tu propia boca te condenó a ver si yo predico no menciono nombre después yo voy a correr pastor yo no soy ese y quien te preguntó que eres tú tu boca te condenó tu boca si yo no menciono nombre y vienes a reclamarme es porque tú eres ese que me ve así de ser caballero nomás decir bueno ya me exhortó bueno no voy a ir porque si voy el pastor va a decir que soy yo y yo no quiero que sepa que soy yo aleluya en Panamá me enteré o sea eran todos sino que él él yo lo utilizó para que para que hable con él y gracias a Dios que ese que yo lo utilizó ya yo leí a ese eres tú entonces tú practicas esas cosas por eso dices que yo te he dicho a ti yo no te he dicho a ti yo he dicho yo he predicado la palabra para todos porque Dios me dijo que les dé duro porque están pues en diferentes cosas se me quedó callado le dije arrepiéntete yo voy a ir por ti si quieres salvarte si no quieres salvarte es cosa tuya yo he venido a predicar el evangelio tal como está escrito yo no he venido a agradar a hombres ya ni a que me estén dando plata porque se acostumbraban a dar plata se acostumbraban a dar dadios para que no le digan nada aleluya usted puede darme lo que quiera yo se lo voy a recibir voy a orar si es comida lo voy a consumir eso no quiere decir que usted me va a frenar con la palabra nada usted me da algo más duro te doy yo porque más te amo que me ven le voy a dar más duro cuando usted se porta mal cuando usted no conoce a Dios cuando usted no se preocupa de Dios pero quiere ser miembro y para que para que quiere ser miembro si no quiere ser salud para condenarlo al pastor porque el pastor es el que va a dar cuenta por las almas ya es su nombre y gracias a Dios que de ahí se convirtió me pidió oración le oré después al siguiente y ya vino bien mansito y ya lo puse a predicar y predicaba y predicaba igualito que el pastor igualito y se le levanta a los otros oye hipócrita porque predicas así si tú también haces lo mismo aleluya hacía lo mismo pero él ya había reconocido su error porque el pastor le dijo ese eres tú por tu propia boca por tu propia boca tú mismo está diciendo que ese eres tú si yo le mencionaba yo te mencionaba el nombre no entonces porque te he dicho a ti porque tú eres el que haces eso deja de hacerlo ahí me pidió este oración y ahí lo había cambiado todo y se convirtió de tu corazón y comienza a predicar después le dicen de allí oye hipócrita si tú también haces lo mismo hacía lo mismo pero él se arrepintió te perdona pero ya su nombre a su nombre y así que cuando yo predica no venga a decirme usted me dijo a mí Dios me dijo a mí diga conozca a Dios ahora si yo le digo su nombre bueno de repente le menciono su nombre porque la Biblia también me dice que al que persiste en pecar dilo delante de todos para que los demás también teman y no hagan lo mismo ya su nombre pero seguimos todavía con el reglamento está bonita la palabra está bonita aleluya en Hechos capítulo 4 versículo 34 aquí habla de casas de venta el libro de los hechos aleluya a ver que dice lo que es bueno hay que hacerlo lo que es malo hay que no hacerlo dice en Hechos 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído dice acá 434 dice así así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóteles y se repartía a cada uno según su necesidad aleluya quien vive hay este problema ahí había había falla de los apóstoles la ofrenda no es para repartirla la ofrenda es exclusivamente para los que están en la casa de Dios sirviendo las 24 horas que no trabajamos la ley la ofrenda y el diezmo era para la casa de Dios la tribu de ley no tenía heredad no trabajaban manualmente pero si trabajaban en las cosas de Dios y para eso era la ofrenda que le sobraba compraban tazones de oro para Jehová no compraba para ellos por ese caso que me ven ya entonces así son las cosas acá en estos tiempos igualito sigue la ofrenda no le damos uso personal ya le damos el uso para Dios estos locales es de Dios caros que nosotros salimos de un lugar para otro es de Dios las iglesias que hay en diferentes lugares es de Dios ahora ofrenda de Dios en en como se llama en Pisco si hay almas seguimos si no hay almas ahí lo dejamos ya si no hay almas si Dios dice donde no lo reciban salgan sacudan el pie el polvo de sus pies ya porque no en todo lugar hay este como se llama hay la fe aquí en estos tiempos la gente la gente tenía mucha fe vendía casas heredades y la traían para la ofrenda de Dios y la ponían a los pies de los apóstoles que viven pero los apóstoles eran bien buenos bien buenos la repartían eso dice yo no puedo repartir ese dinero porque la inscripción del ingenio es sin uso lucrativo para nadie y yo voy después porque esta es la constitución de la inscripción de la iglesia ya entonces yo no puedo regalar nada ahora señor me meto en preso porque estoy haciendo una malversación que se llama malversación en la autoridad la presencia de Dios bueno yo también estaba malversando pues si Jesús no los había mandado que den plata la plata te la va a dar Dios Dios dice yo soy el dueño del oro y de la plata usted quiere plata a verle a que dice la Biblia Jeremías 14 no 45 5 a ver que le dice que pasó con el carro aleluya quien vive nosotros ya vamos a hablar de ese beso completo ahorita solamente ese versículo ya hay cosas que nosotros no podemos hacer buenos no somos somos malos o no no para no ser malos hay que repartir la plata a los hermanos las ofrendas en vez de buenos seríamos pues como se llama torpes no dinero es de la iglesia sobre enero no compramos utensilios de oro nada sino lo depositamos al banco y eso se había revelado por si acaso que le debe de estar en el banco y está en nombre iglesia pentecostal la cosecha así como el local es igualito lo que es de Dios está en el banco pero no a mi nombre sino al nombre de iglesia pentecostal la cosecha la alemán como tentado abre la cuenta a su nombre y le sale más fácil y le damos buenos intereses sabe que le digo usted trabaja para alguien el señor jesuitos dice en los negocios de mi padre me es necesario estar la iglesia es un negocio de Dios yo soy administrador usted me dice que yo le escriba mi nombre ya usted trabaja aquí en esta empresa ¿no? sí me dijo ¿y qué pasa si el administrador de este local acá lo ha escrito a su nombre y no al nombre del banco que usted pertenece usted lo escribe a su nombre estaría bien o no de acción no viejo no usted no conoce al dueño del banco pero sin embargo usted cree que hay un dueño yo no lo he visto a Dios y él me está viendo y yo escribo una cuenta bancaria para Dios para Dios no para mí por si acaso que vive una cosa es yo y otra cosa es Dios Jesucristo dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar y ahí hay de los talentos uno que negoció y ganó el otro también negoció y ganó y el otro no negoció nada pero ahí tenía el talento ni siquiera se lo había agarrado para él ahí lo tenía se fue a la vida eterna no se fue a la condenación eterna ni el talento que tenía le sirvió dalo al que más tiene porque el que más tiene más se le da y al que menos tiene aún lo que tiene le será quitado así es así en los negocios mi padre me es necesario estar que me vean entonces por si acaso pues la ofrenda es para repartir a los hermanos acá le hubiera dicho Jesucristo ¿por qué no la repartiste a los hermanos? Jesús no vino para repartir nada o para dejar repartido nada el que reparte es Dios el que bendice es Dios el que multiplica es Dios cuando le agradamos a Dios ya su nombre no agrada a Dios no tiene nada aleluya otro hechos 5 del 3 al 4 dice la palabra de Dios así y dijo pero Ananias porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeres del precio de la heredad retiniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a hombre sino a Dios y luego cayó muerto por eso para que no acontezca eso mejor véndelo una vez el Dios ya no te va a engañar el diablo aquí había ofrecido un terreno una propiedad por eso pero le dice no era tuya era tuya pero la había ofrecido y al ofrecerla ya no es de la persona es de Dios aleluya usted cree que usted ofrece algo a Dios y Dios se va olvidando y la Biblia dice cuando Dios hace promesa que dice no tardes en cumplirla porque Dios no se complace en los insensatos aleluya mejor es que no prometas antes que prometas y no cumplas aquí prometieron no cumplieron y les cayó la muerte a las dos que se han salvado si porque creen en Jesucristo pero se murieron que me vean la paga el pecado es muerte ellos creen en Jesucristo pero por ese pecado murieron físicamente ya no tenga mayor concepto que el que debe tener algunos dicen no que se fueron al infierno no se fueron al infierno porque ellos eran creyentes en el Señor Jesucristo y todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo ellos tuvieron un engaño del diablo que el diablo se engañó mucha ofrenda para que mucha ofrenda esos hombres sácale así piensan algunos hacen votos Dios les concede el voto y después quiere traer el voto el diablo les pone no para que vas a llevar mucha plata tienen esos no no tú no tienes plata no lleves y ahí es donde pecan que me ven es lo que pasó con esto y acá no le invirtieron a Pedro le invirtieron a quien al Espíritu Santo pero estaba lleno del Espíritu Santo por eso acontecían milagros los milagros acontecen cuando una persona está con el Espíritu Santo si estás en la carne con palabras solamente en tu boca no acontece nada 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 así te mates orando pidiendo al Señor sana no acontece nada que me ven ahí no más ya hay más pero ahí no más ya ya me cansé también que me ven aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más de gloria al Señor vamos a gracias a Dios comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Señor por tu palabra bendice a todo Señor mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios derrama tu bendición ayúdanos a entender y comprender sabiduría lo alto mi Dios gloria a Dios gloria a Dios y reprenda demonios reprenda salga 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 en el nombre de Jesús bendiga paz sus manos voy a hacer una oración por toda la iglesia y por todos los que no han aceptado a Cristo también para que nazca de nuevo para que pase de las tinieblas a la luz de la potestad del diablo el que se encuentra que no tiene a Cristo todavía a la potestad de Dios amén y de la muerte a la vida el que está sin Jesucristo está caminando hacia la muerte una vez que murió terminó en el infierno si es que no aceptó al que Dios lo envió a este mundo para perdonar sus pecados se llama Jesucristo y a él creemos por fe amén y el Señor dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás salvo fíjese que fácil y gratuito todo cuesta de este mundo pues la salvación la vida eterna gratis ese es nuestro Dios levanta tu mano y usted oyente que nos escucha quien es el salvo también levante su mano si es que usted quiere si no quiere no hay problema ahora Señor diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso gracias por tu palabra te suplico misericordia Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado lávame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y despladeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo Raspito Santa ven llame aplauso para el Señor Jesús Aleluya gloria al Señor Jesús aplauso para gracias